Las recientes acusaciones del presidente Daniel Ortega en contra de la Iglesia Católica son falsas, aseguró el miembro de la Alianza Cívica José Palé. Yo creo que esa es una acusación que la historia y la posición de la Iglesia a lo largo de los conflictos que ha vivido Nicaragua demuestra que no tienen fundamento, porque la Iglesia Católica también fue lugar de refugio durante la lucha contra Somoza, incluso cuando el terremoto había personas que estaban haciendo huelga o protestas en las iglesias y lo hacían para exigir la liberación del propio Daniel Ortega, ya se le olvidó esto, quiere falsear la realidad, él falsea constantemente porque se niega a aceptar la verdad y quiere desacreditar a la Iglesia que siempre ha estado al lado de su pueblo en la lucha por la libertad, por la democracia y la defensa de los derechos humanos, igual que estuvo en tiempos de Somoza, igual lo está hoy actualmente y igual estuvo también en los años 80. Jamás he visto yo que la Iglesia pueda servir de cuarteles ni que nadie se preste para esto, ha servido de refugio, de asilo, como es un rol histórico de la Iglesia Católica a lo largo de más de 2.000 años, atender, acoger al perseguido, al que por sus ideas está pretendiendo ser capturado, pretendiendo ser vulnerado en sus derechos, en su dignidad, a ese es el que se le abren las puertas y ese es un papel que la Iglesia ha desempeñado y continuará desempeñando porque es parte de su visión en la tierra. José Palé lamentó el hecho ocurrido en Masaya en donde hubo varios fallecidos. Es doloroso, es doloroso, nos duele la muerte de nicaragüenses en una situación en que los Ortega Murillo han venido empujando a una polarización con una política de odio, de promoción de la violencia. La violencia no deja nada bueno, se sabe cómo empieza, pero no se sabe cómo termina. Es el momento de reflexionar. Ya demasiadas muertes se han provocado por esa actitud, por esa ambición de querer permanecer en el poder a todo costo y de tratar de resolver la situación del país en vez de con el diálogo, en vez de con el entendimiento, de resolverla con la fuerza, de resolverla con las armas. Y eso no puede funcionar ni va a funcionar y hay que ponerle fin. La Alianza Cívica está siempre en sus mismas tareas y en otras nuevas. Mantenemos un equipo trabajando constantemente en darle seguimiento a los presos políticos, en apoyar las gestiones para su liberación, para lograr una Navidad sin presos políticos, acompañando a las madres, a los familiares. Recientemente actualizamos la lista y establecimos que en este momento, el 28, que se hizo el corte, existían 159 presos políticos que estamos exigiendo su libertad. Para Noticias 12, Castalia Zapata.